¿Cómo la vio la elección? Julián, ¿usted cómo la vio la elección? Bueno, por un lado, lo primero que recibí fue una sorpresa por ver a Milei primero, pero al mismo tiempo también vi un rotundo fracaso del PRO, del macrismo, porque, digamos, en la capital federal, Lustó era ganador de Balotage. Lustó era ganador de Balotage. En cambio Macri, Macri no es ganador de Balotage. Macri puede perder el Balotage. Por lo tanto, la capital federal puede ser que la pierdan. Si ganaba Lustó, no la perdían. ¿No? Está claro que el gran perdedor de esta elección fue la Reta. La Reta queda desdibujado. Aparece acercándose a Bullrich en un intento de decir, que ahora al que Dana conduce el que pierde acompaña, estamos acompañando. No nos olvidemos cómo salió de cuadro completamente Vidal en su momento. Y lo mismo daría la impresión que le estaría pasando a la Reta. Esta jugada que no le va a ser perdonada jamás por Macri, de apoyar a Lustó y después hacerse el estúpido, la va a pagar caro. Y bueno, por lo menos para ventaja de los porteños. Ni siquiera sabemos si es ventaja, porque tampoco es que el que viene atrás termina siendo peor, lo cual es mucho muy probable, ¿no? Tenemos algunas palabras de Cecilia acerca de la cuestión de la fiscalización. Adrián, ¿puedo terminar con mi primera impresión? Después obviamente la seguimos. No, adelante, adelante. Bueno, lo primero que dije, también vi una derrota del macrismo, ¿no? O sea, por el lado de la Capital Federal, porque tienen a uno que no es ganador de Balotage, Lustó era ganador de Balotage, y también en lo nacional, en la presidencial, también, porque, digamos, tuvieron dos candidatos juntos, Larreta y Bullrich, y terminaron por un pelito terceros con los dos sumados. Con lo cual, el macrismo es perdedor. Ha perdido, y del mismo modo, yo creo que Larreta no era ganador de Balotage, pero tampoco era perdedor, y sí creo yo que Bullrich es perdedora de Balotage. Entonces, yo creo que el macrismo recontraperdió. Esa fue la segunda lectura. Y también que tengo amigos, que tengo un amigo que votó a Larreta porque consideraba que el enemigo mayor era Bullrich, entonces lo quería sacar del medio a Bullrich, pero obviamente va a votar a Maza. Tengo otro amigo que votó a Bullrich, porque, utilizando la misma lógica que yo desarrollé hace un ratito, consideraba que Larreta era más difícil de vencer en un Balotage que Bullrich, entonces votó a Bullrich para sacarse de encima a un candidato que es más competitivo en el Balotage. Entonces, en sumatoria, yo no estoy amargado. En sumatoria, yo tengo muchas ganas de hablar con todo el mundo. La tenemos, a ver, chicos, compañeros, hermanos míos, la tenemos fácil discursivamente. Es muy fácil explicarle a la gente lo que tenemos adelante. En el 2015 la tenemos más difícil, porque Macri decía una cosa y la otra. Entonces, nosotros éramos los fanáticos que interpretábamos a Macri como el diablo, pero ahora se están exponiendo exactamente lo que quieren hacer. Entonces, la tenemos fácil. Militemos mucho, compañeros. Bueno, es interesante, ¿no? Pero entonces, vos decís que tenemos que militarlo a masa. Bueno, la forma de los amigos de Black Rock viene difícil, ¿no? Para decidirse está complicada. Pero, bueno, yo ahí no adhiero, ¿ves? A la bajada que hay morenista de, bueno, son todos lo mismo, ¿no? Bueno, quiero creer que no. Ahí yo no voy a estar. Yo iba hacia ahí. En la mesa, sí, sí. Una breve. Pero es lo mismo, Adrián, que cuando decían Scioli y Macri lo mismo. No era lo mismo Scioli y Macri. No era lo mismo. Y no era lo mismo Scioli y Massa. Lo extrañamos, Chichi. Pero ustedes saben lo que pienso yo. No es que pienso que son lo mismo. Yo pienso que Massa es un poco mejor, que Bullrich, un poco mejor, que Milay muchísimo mejor. Pero también lo que veo es, lo que corre peligro también es la organización. Si Massa sigue gobernando, como lo está haciendo ahora, me llegó un meme que me cagué de risa tres días seguidos, que era una foto de Alberto con la banda presidencial, la bandera atrás, y decía, una inteligencia artificial hizo la imagen de cómo se vería Alberto si fuera presidente. Digo, si ustedes saben, ya lo hemos dicho, mi temor es que esto afecte al peronismo, ¿no? Porque si Massa gobierna como lo viene haciendo, o peor, que también es una posibilidad, es factible que al peronismo le pase lo que le pasó al radicalismo. Pero, Adri, querido, al peronismo le pasó que tiene a Massa de candidato único. O sea, ya está afectado el peronismo. Ahora, es lo más, ¿cómo sería? No me sale la palabra, quiero hacer una semejanza jurídica y no me sale. Lo más verosímil, los peronistas que tenemos, es Massa. ¿Entendés? Pero no digamos que eso es el peronismo, ya le pasaron cosas al peronismo. Sí, no, desde ya. Ahora, entonces, a ver, vamos a hacer un raconto. Tenemos acá a Julián y a Moy diciendo, nos volvemos a tragar el sapo. Y yo la verdad les digo, yo, venen más adelante, tengo tiempo todavía. Yo estoy cansado de tragar sapos. Muy cansado de tragar sapos. Muy, muy cansado de tragar sapos. No sé todavía lo que voy a hacer. Sapos o palos. ¿Cómo? Sapos o palos, ¿qué es preferible tragar? Porque estamos, de verdad, el entorno jocoso no es cierto. O sea, sabemos que son los tres amigos de los fondos buitres y demás. Pero bueno, yo prefiero un buen amigo, el amigo que va a jugar al fútbol con los fondos buitres y no el que dice, ah, vení, te entrego a mi hermana, fondo buitres, mi amigo. Prefiero distintas cosas, a distintos grados de amistad. Bueno, Massa sería el que va a jugar al fútbol, no el que te entrega a la hermana porque sos amigo. Ando medio revolucionario últimamente. Estamos en todo lo que estamos. Me parece que la única forma que tenemos de que no nos presten más plata, porque... ¿Qué termina pasando? Que a diferencia de los tres... Nos están llegando mensajes, ¿sabes? Pero ya nos vamos a empezar a leer, un oyente. ¿A qué es lo que apunto? Digo, nosotros solucionamos las cosas, dejamos la Argentina hermosa, perfecta, impecable, para que sea nuevamente violentada. Nosotros dejamos las cosas... Somos pericles. ¿No? Pericles, en Grecia, hacían un desastre. Cuando hacían un desastre, los llamaban a pericles para que arreglen las cosas. Tanto fue así que se llamó el siglo de pericles. El siglo. Seguramente no vivió un siglo, pericles, pero bueno. ¿Y entonces qué hace el peronismo? El peronismo desendeuda, el peronismo genera riqueza en la población, y lo dejamos todo listo para que vengan ellos y saquen. Me está haciendo unos gestos obscenos este Julián Denaro, ahora vamos a ver qué es lo que dice. Tiene inmensa razón el oyente. ¡Ya lo vamos a leer, Denaro! Pero, señor, déjeme cerrar una idea, que esto es radio. Pero... Le voy a contar a la audiencia que está bailando Denaro y me está... No me sale la palabra, ya estoy viejo, mamita querida. Me desconcentra, Denaro. Lo que está diciendo es, para que no nos presten más guita, ¿saben qué es lo mejor? ¿Cuál es la solución para que no nos presten más guita? Que no la devolvamos. Para que no nos vuelvan a poner un sapo... Ustedes ya saben cuál es la solución. Pero bueno, veremos por qué no es tan fácil. Decir, bueno, para que no nos vuelvan a poner un masa, para que no nos vuelvan a poner un Alberto, para que no nos vuelvan a poner un Scioli, perdamos con masa. Y bueno, pero son cuatro años de tragedia. No, Adri, no. A nosotros nos tocó... Por eso estoy diciendo que estoy suavizando mi posición. Digo, si uno dice que no gane masa, estamos diciendo, bueno, van a ser cuatro años de tragedia. Que claro, es muy fácil para mí decir que no gane masa y que venga alguno y haga mierda todo. Claro, total, a mí tanto daño no me va a hacer. Bueno, a eso es a lo que voy. O sea, ¿quiénes están diciendo esto? Y esto no es un dato menor, porque no hay autocrítica tampoco de los sectores privilegiados y hegemónicos del peronismo. O sea, de lo que fue el peronismo, los que enterraron el peronismo dos veces. Porque a ellos no les va mal. Ellos están en condición de soportar otra vez lo que fue el macrismo y mucho peor. Ojo con eso. Cada mandato, amiga, cada mandato es un poquito menos que el 10% de mi vida. Pero cuatro con Macri, porque perdió Scioli, cuatro con Alberto y van a ser cuatro ahora con el que gane. Yo estoy, no puedo esperar más de poder elegir. Necesitamos que, tenemos que recuperar al partido justicialista. Hay que recuperar al partido justicialista. No puede ser que el peronismo tenga que ir por afuera del PJ, porque el que tiene la lapicera cree que igual no llegan, igual a lo último me van a terminar votando a mí. Porque soy el hijo de mi mamá. Bueno. Denaro, tiene la palabra el diputado Denaro. Compañeros, yo estoy, la verdad que más apurado todavía que Adrián. Yo creo que hay que empezar a actuar ya, desde el minuto uno del gobierno de Massa. No esperar cuatro años. O sea, lo que pasa es que para que el pueblo podamos actuar, primero tiene que ganar Massa, no puede ganar ni Milley ni Bullrich. Bueno, vamos a actuar, pero va a haber sangre, ya dijeron que nos van a reprimir y todo eso. Entonces, la forma, digamos, la mejor, actuar vamos a tener que actuar en cualquiera de las tres alternativas. Ahora, donde va a correr menos sangre es con Massa. Donde más vamos a poder hacer es con Massa. Y donde vamos a tener el piso más alto es con Massa. Entonces, ¿vamos a esperar cuatro años de otro gobierno socialdemócrata que nos siga erosionando? No. Yo creo que no. No quiero esperar cuatro años, Adrián. No. Yo quiero que, desde el día uno, el pueblo sea activo. No pasivo como fue con Alberto. Es más, es más, no pasivo como fue con Macri. La única vez que salimos a pararlo a Macri fue con el 2x1. ¿Qué hicimos con Macri? ¿Lo dejamos gobernar a Macri? Y dejamos que Alberto retroceda con Vicentín. Y dejamos que Alberto no haga nada con los puertos del río Paraná. Y dejamos que Alberto deje durmiendo el dragado del canal Magdalena. Y dejamos a Alberto que haga todas las estupideces que hizo. Cobarde, traidor Alberto. Y pero nosotros, el pueblo, ¿qué hicimos? Ahora, cuando tengamos a Massa presidente, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuatro años de Alberto segundo capítulo? El pueblo tiene que actuar ya. Ya, ya. O sea, pongamos a Massa, porque va a ser más fácil el escenario, o menos complicado, menos adverso, si gana Massa que si gana Bullrich o Milley. Pongamos a Massa, pero desde el día uno, lo agarramos del cuello a Massa, y lo apretamos, y le ponemos condiciones porque somos el pueblo, y si no salimos a la calle, le ponemos 500.000 personas todos los días en la calle. Te agrego una cosita. No solamente el pueblo permitió lo de Macri. ¿Qué pasó con ese congreso que convalidó todos los decretos de necedad y urgencia de este tipo? Esa gente que ahora nos está diciendo, bueno, total, ya se perdió, votenme de nuevo, que no me alcanza con ser diputado y rascarme el traste, ahora quiero ser senador. Por favor. Por favor. Porque le da mucho asco no convalidar la deuda, pero ¿qué carajo fue lo que hicieron cuando esa deuda se contrajo? ¿Qué carajo fue lo que hicieron cuando prepararon todo el plafón judicial para que nadie pudiera objetar nada con esa deuda? Es muy Chacho Álvarez en decir, ¡ay, qué asco! Quieren pagar la deuda, me tengo que retirar de la presidencia. Pero, por favor. Es muy cómodo, muy privilegiado, muy oligarca de quintita. ¡Gracias!